familia y en esta ocasión vamos a hacer unas ricas yucas fritas con olominas mamalicha lo primero que vamos a hacer es vamos a poner a hervir nuestra yuca congelada la vamos a dejar por aproximadamente unos 15 minutos a que se suavice mientras tanto vamos a freír nuestras olominas en aceite bien 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 caliente a que queden bien doraditas de ahí vamos a tomar nuestras yucas y las vamos a partir y desvenar y en el mismo aceite en el que freímos las olominas ahí vamos a freír nuestras yucas para que agarren ese rico sabor después de aproximadamente unos 5 minutos vamos a servirlas junto con las olominas en un plato también vamos a tomar un poquito de curtido mamalicha vamos a hacer que todos estos sabores combinen con un poquito de tomate y pepino rebanado y para que todo esto se integre le vamos a poner salsita sofrito mamalicha el toque final un poco de jugo de limón y así es como tenemos nuestra yuca frita con olominas estilo mamalicha recuerde sigan nuestras redes sociales